TAG o Te Atrapé como se le conoce acá en Latinoamérica es una película dirigida por Jeff Tomsich y se centran en un grupo de amigos los cuales llevan muchos años jugando al TAG un juego en donde tienen que tocar al otro para atraparlo y uno de ellos interpretado por Jeremy Renner nunca ha sido atrapado esto lo hacen siempre en el mes de mayo y él precisamente durante este mes se va a casar por lo que el resto en donde se encuentra Ed Helms y Jon Hamm decidirán atraparlo de una vez por todas este filme es bastante tonto, si tú analizas la trama es una trama muy estúpida pero que por así decirlo un poquito original y extremadamente está basado en una historia real ahora no creo que sea tal cual como la película la cuenta de hecho dudo mucho que sea esta misma historia pero aparentemente es historia en un artículo real de una periodista la cual investigó a un grupo de hombres que llevaban muchísimos años jugando a este juego en donde ellos se esconderían en lugares muy inhóspitos para atraparlos y encuentro que es bastante divertido si uno lo piensa así en retrospectiva y es una historia que es por así decirlo algo interesante de contar y en primera instancia me gustó bastante la dirección que es bastante frenética toma muchos elementos que hace que el filme sea bastante cómico especialmente por todo lo que es la acción que es personajes corriendo entre otro para otro eso hace que sea bastante entretenida solamente por ese efecto porque es algo único del filme y que logra conjugar bastante bien el tono de acción y de comedia que una película sí puede tener en general creo que hay bastante buenas actuaciones me gustó bastante Jeremy Renner en esta película al igual que Jon Hamm, Ed Helms siempre ha sido como lo que más detesto de cualquier película siempre le dan un personaje muy incómodo, muy patético y que como que detesto y en este caso creo que él es bastante decente especialmente porque se le da un desarrollo que encuentro que llegando al final de la película aunque un poco melodramático sí me gustó y le da un nuevo sentido al filme que va más allá de simplemente ser una película absurda sobre gente actuando como niños y atrapándose sino que ser una historia sobre amigos, sobre amistad, sobre crecer juntos y sobre nunca perder la relación con otras personas y como este juego no solo simboliza algo estúpido como ganar sino que además simboliza el hecho de que es una nueva razón para que estas personas estén viendo todos los años y nunca pierdan la amistad el humor logra hacer llegar ya momentos que legítimamente me reí bastante encontré muy entretenidos a pesar de que al igual hay ciertas cosas que la película hace que van más allá y que no me gustaron, no me hicieron reír encontré bastante aburridas y un poco incómodas pero de todas formas sí creo que la película logra crear bastantes chistes que funcionan y que aprovechen mucho del humor visual para hacer que la película sea entretenida ahora por otro lado creo que sí hay un montón de subtramas que el filme desarrolla y creo que no van a ningún lado especialmente una que se desarrolla con Jon Hamm y Jack Johnson los cuales tienen como un amor de la infancia que no sé qué propósito tiene aparte de generar un poco de conflicto entre personajes debo decir que también me gustó Isla Fisher en esta película la cual es la esposa de Ed Helms y como que ella nunca ha podido jugar porque ya que ellos crearon estas reglas cuando eran muy chicos entonces decidieron que no podían jugar niñas y ella como que siempre quiere jugar pero no puede le encontré algo chistoso a pesar de que su personaje no obtiene nada de desarrollo y no es tan importante para la trama al fin y al cabo aparte de Ed Helms es un humor muy exagerado y donde grita y hace cosas y es como es chistoso porque ella grita lo cual creo que es mi tipo de humor menos favorito o por lo menos está entre los menos favoritos también a pesar de que sí me gustó el mensaje final creo que la película puede ser un poco melodramática y que de repente el tono cuando se conjuga con el drama específicamente no combina tanto especialmente hay una escena en el bosque que creo que intenta ser un poco más dramática o no sé sensación me dio y lo encontré muy nada que ver como que no pega nada con el tono y eso junto a que muchos chistes de repente simplemente no golpean creo que es que la película se vuelva como mucho más mediocre de lo que hubo sido y fue un poco excepcionante porque creo que el potencial de este filme daba para que fuera mucho más que un filme mediocre pero dentro de todo sí creo que es una película decente dado su carismático elenco y la dirección que es muy frenética y muy divertida hace otros ratos se ve limitada por estos chistes malos tramas inútiles y dentro de todo una mezcla de tonos que no siempre funciona sí creo que las cosas que son buenas son mucho más que las cosas que son malas y por lo mismo creo que es un filme más decente de lo que es mediocre y por esto es que a Tag le voy a poner un 6 de 10 es un filme que me sorprendió porque la trama en sí encontré que era bastante estúpida y que probablemente no iba a funcionar pero que sí funcionó por lo menos en mayor parte así que sí recomendaría verla a pesar de que no encuentro que sea una película tan 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 buena díganme, ¿ya vieron este filme? ¿qué les pareció? déjame hacerlos en los comentarios y si les gustó este vídeo no olviden dejar su me gusta compartir seguir en redes sociales y por supuesto, ¿por qué no? suscribirse a baja frecuencia que tengan una buena noche y una ver-fu-dirica-semana ¡Chau!